El 1 de mayo de 2017, las manifestaciones que se realizaron en la Milla de Oro a propósito del Día Internacional de los Trabajadores y la presencia de la Junta de Control Fiscal se salieron de control. Destrozos y violencia acompañaron parte de la protesta. Hoy el secretario del Departamento de Seguridad Héctor Pesquera y el comisionado interino de la Policía, Henry Escalera, han convocado a los portavoces de diversas uniones o movimientos para establecer una reunión mañana a las 9 de la mañana. Para que vengan todos, y nosotros podemos entender, nosotros tenemos nuestro plan, pero quisiéramos entender y dialogar con ellos, además tener representación para que si algo pasa dentro de la marcha, podamos inmediatamente que ellos nos ayuden, porque aquí nosotros entendemos que todos los que están participando en todas las marchas, no importa que lo que quieran es marchar y expresar sus opiniones, que es correcto, nosotros lo avalamos, pero no podemos permitir lo que nos pasó el año pasado, y ahí es que nosotros necesitamos la ayuda de ellos. Aún faltan por confirmar la Unión General de Trabajadores, la UTIER y la Federación de Maestros. Nosotros queremos que por lo menos nos ayuden a nosotros a identificar cualquier elemento que venga con una agenda para causar violencia, porque le está perjudicando la marcha a ellos también, está perjudicándonos a todos, y esto es un grupo, nosotros les vamos a garantizar su derecho de expresión como siempre lo hemos hecho, pero a la misma vez si tenemos una ayuda de ellos, porque ellos saben quiénes son los de ellos y quiénes no son. Eso es lo que nosotros pedimos, la cooperación. Pesquera espera no se dé un evento de ausentismo por parte de la uniformada, que en el pasado así lo ha manifestado por la falta de pago de horas extras. Y si hay un ausentismo en el primero de mayo y en la justa, a causa de que hay una preocupación que es legítima, de que no se le han pagado las horas, la cuestión de los pasos que tenían que pagarse, de que llevan años y años que no se le han pagado, legítima, punto válido, las horas extras se han pagado, no creo que ese sea el issue, y el plan de retiro que es un punto válido. Si eso es lo que van a utilizar para ausentarse, son actos totalmente irresponsables de la policía. Otro reto en uniformada es la cantidad de policías que se han retirado y la imposibilidad de contratar o nombrar a nuevos policías. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Pero para tener policía se necesita dinero. No hay dinero. Entonces, si la Junta Fiscal no aprueba un presupuesto que permita que la policía reclute personal, entonces, conocemos el problema. O sea, que el gobierno está resignado a seguir pediendo policía. Pero es que la palabra no es resignado, es que cuando tú seas resignado, pues no podemos hacer más nada. El gobernador... Bueno, pues tenemos que buscar las rutas, las alternativas. Tenemos que seguir, como yo te digo, usando un razonamiento válido. Esperamos que el estudio de necesidades nos dé un argumento de una parte externa que venga de afuera y no sea que el comisionado crea que se necesita más policía. Axel Peña y Félix Alemán, Noticias 24-7.